Se trata de la cuarta iniciativa de estas características que se desarrollan con la inclusión y la integración como espíritus y objetivos principales. El CEPRIR y otros servicios que trabajan en la recuperación y rehabilitación de pacientes, concretaron una maratón que busca poner en el centro de la escena el esfuerzo y las capacidades personales para premiar el trabajo de todo un año de cada uno de los participantes. Es un día realmente de mucha felicidad. Es la cuarta maratón y cada vez tenemos más adeptos. Y es una maratón que tiene dos objetivos. Por un lado, fortalecer nuestra responsabilidad social de promover la inclusión y de promover la actividad física. Y por otro, coronar los esfuerzos personales de cada uno de nuestros pacientes y concurrentes que durante el año en distintos programas de rehabilitación se esfuerzan para llegar a este día y demostrar lo que son capaces de lograr. Hubo un trabajo conjunto de atletas, profesionales y pacientes. Cuando terminó la maratón, hubo un show de coreografías. Y ahí se vio claramente el gran trabajo en equipo. Esto es una maratón integradora. Participaron, aparte de personas con discapacidad, atletas sin discapacidad, llevando sillas de ruedas, apoyando a los pacientes. Y finalizamos con esa actividad que acaban de ver. Es una coreografía de los distintos servicios, desde los más pequeños hasta los más adultos, o desde la tercera edad, junto con los profesionales. ¿Cuántas personas participar? Calculamos que alrededor de 250 personas. Calculamos.